Lord Hackes en Tenseno Nací en agua Yo soy de la persona que digo que donde yo pueda llegar sola, donde yo pueda hacer algo sola, no debo de pedir ayuda Pues nada, después las caídas eran muy constantes, podía caerme con mucha facilidad Pero yo siempre estoy confiada de que Dios provee Aunque mi madre hace poco me confesó de que ella se echaba a un lado a llorar De que ella en un momento dado le habló a un hermano de la iglesia Que qué iba a hacer con esa hija, con esa condición O sea, volviéndose loca como toda madre que tenga una situación, ¿verdad? Es entonces a los 17 años que él indica que tengo distrofia muscular tipo Baker Sin embargo, con esto de yo quedarme en la silla de rueda no es para que se apenen, no, para nada Cuidadito, porque no me gusta eso Si no, para que la persona entienda que el estar en una silla de rueda no es un sinónimo de quédate ahí Para nada Bienvenidos a la silla de rueda Queridas y bienvenidos a Más Allá de las redes Hoy en una edición muy especial porque tengo la oportunidad de conocer y compartir con ustedes una historia de superación y resiliencia Ella es una joven que se ha abierto paso pese a las adversidades Ha tomado la decisión de ser y hacer la diferencia Y hoy vamos a conocerla un poquito más Más allá de lo que ustedes ven en sus redes sociales Pero también en un programa de radio que ella durante muchos años ha estado desarrollando en su pueblo natal Bienvenida a Más Allá de las redes Ana María Alexis Rodríguez El Rodríguez no lo podemos dejar, ¿verdad? Claro que sí Buenas tardes, Vladi Para mí es un placer poder compartir contigo y con el público de Más Allá de las redes De verdad que doy gracias a Dios por ya haber cumplido el reto de llegar aquí ¿Reto? Sí Esto no es un reto Es un reto Porque sabe que todo en la vida es un reto Porque el hecho de yo levantarme a las cuatro y media de la mañana en el día de hoy Ah, tú lo dices por el... Ah, ya, ya Yo pensaba que era difícil sentarse aquí No, 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 para nada Solamente cuestión de perseverar y esperar y coordinar Y coordinar Pero como te digo, levantarse a las cuatro y media de la mañana Y haber tomado cuatro vehículos para llegar aquí Es un reto Pero lo lograste Claro que sí Saliste airosa y estás aquí Gracias a Dios Qué bueno Cuéntame de ti, háblame ¿Naciste en San Francisco de Macorís o en Nagua? No, nací en Nagua En Nagua Mi lugar natal es Nagua, precisamente El distrito municipal de Las Gordas Pero específicamente el Guarapo, mi campito adorado El Guarapo Sí Cuéntame de tu mamá, tu papá Bueno, te cuento Soy la número seis de ocho hijos que tu mamá Con mi madre Por una familia bastante grande Cuatro hembras, cuatro varones Mitad a mitad Sí, exactamente La número seis y la última hembra Y nada, mi padre falleció hace diez años Mi madre aún vive, gracias a Dios Una campeona Lo que tengo de campeona lo saqué Lo heredé de ella ¿Cómo fue crecer ahí, en ese campito? Crecer en ese campito Bueno, allí estuve hasta los catorce años de edad Y fue bonito Recuerdo, a diferencia de ahora que los niños andan utilizando los aparatos tecnológicos Recuerdo que todavía a los catorce años Aunque tenía responsabilidades de una doña en mi casa Te voy a contar esto ahorita Yo disfrutaba estar en el patio Subir a matas A mi mata de tamarindo Que era mi mata favorita Ir a un canal A lavar o a buscar agua Y fue bonito Mi tiempo que estuve allá Durante esos catorce años Mi lugar natal, Nahua Después de ahí partí hacia San Francisco de Macorís Lugar que me adopta desde los catorce años Y nos desplazamos hacia San Francisco Primero mi hermana mayor Luego la tercera Luego ellas arrastran conmigo Porque mi campo es un poquito tedioso para eso de estudiar Que de hecho en aquellos entonces Tenía que ir a veces a pie A una distancia muy significativa Y bueno, para mayor comodidad Mi hermana me lleva hacia San Francisco Y allí estudiábamos Yo estudiaba de noche porque de día cuidaba a un niño Para poder ayudar con el sustento del hogar Y nada, responsabilidades Pero a la vez feliz Nosotros vivíamos ahí Antes de irse a San Francisco Fue toda la familia que se fue moviendo poco a poco ¿Por qué dices que tenías muchas responsabilidades en tu casa? ¿Qué hacías? Sí, fíjate Yo aprendí a cocinar a los ocho años de edad Mi madre siempre ha sido muy trabajadora Y se iba desde temprano Ya sea para el pueblo O para la parcela o finca Como le llamen Entonces ella me dejaba bajo el cuidado del hogar O sea, tú es responsable de la casa Con ocho años Sí, exacto Y bajo el cuidado de los quehaceres Y dejaba alguna cosita ahí Mira, yo quiero que aparezca Por ejemplo, una bomba de arriesgar De arriesgar los... La siembra Había que tener responsabilidades Cuando mi madre llegara Eso no lo hubiesen robado O movido de ahí Sabe que en aquellos entonces Los padres nos inculcaban mucho Eso de las responsabilidades Que usted tenía que ser responsable Y nada A esas responsabilidades ¿Qué me refiero? Y no me arrepiento De que mi madre Aunque se vea un poco ¡Wow! Pero siendo un niño Y entonces dejarle esa responsabilidad Pero no me arrepiento De que mi madre Desde esa corta edad Nos haya asignado responsabilidades de mayores Porque es algo que nos ha ayudado Tanto a mí como a mis hermanas A poder defendernos A poder sin estar bajo la tutela De nuestros padres Poder ser personas emprendedoras Poder trabajar y estudiar a la vez Recuerdo que en un entonces Alguien de allá del campo dijo Esas hijas de Miguel estudiando ¿Ustedes creen? Esa quién sabe en lo que estén Pero para la gloria de Dios Todo marchó bien Mis hermanas salieron de ahí De esa casita casadas Con sus esposos Que aún también todavía Tienen 22 y 23 años de casada Con el mismo esposo Quiere decir que lo que esa persona dijo O quiso dejar dicho Para nada O sea, persona de mucha responsabilidad Y seriedad Qué bueno Tú sabes que ese tipo de crianza Eso es lo que logra Y eso antes era como Parte de la dinámica El que un papá O sea, cuando un niño tenía Siete, ocho, nueve años Comenzara a darte responsabilidades Para irte ayudando A formar tu carácter Exacto Porque eso es bastante importante Eso fue determinante Lo que te convertiste tú Y tus hermanas Exacto Entonces se van a San Francisco A estudiar Sí ¿Qué pasó ahí entonces? Bueno, como te contaba Estudiábamos de noche Para Durante el día Trabajar Mi hermana Verónica Trabajaba en un colegio Y mi hermana Juliana Trabajaba en una casa de familia Y yo cuidaba a un niño Recuerdo que mi hermana Vero Le pidió permiso a la directora Porque en ese entonces No se aceptaban Niños de catorce años Estudiar de noche Y mi hermana le dijo Sí, pero hágame el favor De aceptarla Ya que Nosotros somos tres hermanas Que vivimos solas Y si ella consigue algún trabajito Que pueda Generar algún ingreso Chiquito Pero sí Recuerdo que Cuatrocientos pesos Ganaba Pero para algo servían Claro Y de verdad que la directora Creyó en ella Gracias a Dios Y nada Me voy con Con el sustito también De que de noche también Todos los gatos son prietos ¿Verdad? Sí Y además que la escuela nocturna Disculpa que te interrumpa Se diseñó Para personas adultas Exacto Que trabajaban en el día Y que no podían estudiar Entonces era una alternativa Sí Ese era el miedo de la directora Porque de hecho Ella decía ¿Cómo es la muchachita? Cuidado si ella es como Muy meneadita O esto O lo otro Porque como de noche También el peligro acecha Tú sabes Entonces ella dijo No, despreocúpese Que esa muchacha Es una buena muchacha Entonces a los catorce años Sí A esa edad también Tu vida comenzó a cambiar Sí, fíjate A los catorce años y medio Es donde mi vida En cuanto a la condición En la cual padezco Llamada distrofia muscular Aparece en mi vida Sin conocerlo Hasta ese momento Porque es a los diecisiete años Donde me hacen el estudio Para diagnosticar Que lo que sucedía Pero retomando A los catorce años y medio Recuerdo que donde vivíamos Había una cuestecita Y me costaba Subir Me cansaba Me sofocaba Recuerdo que un señor Un día dijo Pero Pero sube con más ánimo Muchachos Y que para la escuela Precisamente Yo iba Señor Usted no sabe lo que sucede Lo que yo lleve dentro de mí Que yo vaya Caminando de esa manera Pues nada Después Las caídas Eran muy constantes Podía caerme Con mucha facilidad Sin razón aparente Sin razón Yo iba caminando Con mi hermana Y de un momento a otro Para el suelo Nada Yo podía levantarme En ese entonces Y todavía no le hacemos caso Como a la situación De hecho Pensábamos Que era por una caída Que yo me había dado En una bicicleta Me había lesionado una pierna Y se lo atribuíamos a eso Que podía traer Alguna situación Ahí El hecho es que después Las caídas Eran más constantes Además de eso Al yo estar sentada Si necesitaba pararme Me costaba un poco Al levantarme también Del piso Cuando me tenía que Hacer algo desde el piso Y así sucesivamente Entonces A los 17 años Cuando vamos al doctor Me tomo una placa De la pierna Dice Para ganar tiempo Y el doctor Mira la placa Observa No ve nada Me observa Otras partes del cuerpo Recuerdo yo Que le dije a mi hermana Ojalá el doctor No quiera Que yo me quite la ropa Porque Dije Un doctor varón Ay no Entonces yo Bueno si tiene que hacerlo El hecho de que después Él revisa todo Y dice Tiene que quitar De la ropa Ana Porque Hay que revisar Otras áreas A ver que está pasando Y yo miré a mi hermana Y yo Bueno Pero era por mi salud Había que descubrir Qué era lo que estaba pasando En mi vida Entonces Cuando me revisa Tampoco ve nada Y me refiere A donde un fisiatra Entonces Allí ese doctor Me indica Una electromiografía Que es Uno de los estudios Que se determina La distrofia muscular Es entonces A los 17 años Que él indica Que tengo distrofia muscular Tipo Baker Guau ¿Cómo recibiste Esa noticia? ¿Qué te explicaron? En el momento El doctor Solo nos dijo La información Que tenía tal cosa E hicimos una cita Y ya en esa segunda cita Si él nos dijo Algo un poquito No alentador Es cuando el doctor Dice Que la condición Podría Agraviarse Poco a poco Que podía dejar De caminar Que No podría vivir Entonces En una casa De un segundo O tercer nivel Porque ya no iba A poder subir escaleras Y me pregunta El doctor ¿Qué te preocupa Ana María En el futuro? Digo ¿Cómo? ¿Cómo así doctor? ¿Qué debe de preocuparme? ¿A usted Qué le preocuparía Que me pueda pasar En el futuro? A mí usted Como conocedor De la De la situación De salud Dijo No Como Si te fuera A quedar sin caminar Y eso te vaya a llevar A ti Como no sé Como a una depresión O que pienses Que no te pueda casar Por eso Y yo dije No doctor Yo vivo el día a día Y a mí no me preocupa eso Cosas que vengan más tarde Se resuelven en el momento Wow Sí O sea Tú siempre has tenido Esa actitud Esa actitud Gracias a Dios Desde joven Sí No te puedo negar Que en un momento De mi vida Llegué a complejarme Cuando Cuando los cambios Fueron un poco Muy notorios Sí Yo no quería Que me vieran Subir escalera Recuerdo una experiencia Que te la voy a contar Que Una hermana mía Y yo íbamos A recibir la nota Y era en una discoteca O sea No es recibir Hacer una fiesta Por motivo De haber pasado de curso Y recuerdo que Mi hermana mayor Con la que hago un vivo Nos dio un reloj Miren Ustedes deben de llegar Aquí a las 12 de la noche No más de ahí Ya como la cenicienta Sí Y yo ok Cuando llegamos allá A la disco Era en un segundo nivel Y está lleno de gente alrededor Yo estaba en la etapa del complejo Digo yo Y ahora Yo no quiero subir Delante de la gente ¿Qué hacemos? Dice mi hermana Nati Nada De esperar Que se vayan Digo yo Y si no se van Nos vamos para la casa Ellos seguro Se van a mover de ahí El caso es Que nosotros salimos De la casa A las 8 y media De la noche Y casi A las 10 y media Por ahí Fue que subimos A la disco Se quedaron una hora Y Porque había que Para que la gente se fuera A mí me daba vergüenza Pero tú podías caminar bien En ese momento Pero no subir escaleras Sí Bueno Se podría decir Que caminar bien Con la dificultad Que solo yo la sentía Porque de hecho En aquel entonces Caminaba muy comparona Como si fuera modelo Que de hecho me preguntaban ¿Tú estás en una academia De modelos? Porque la condición El esfuerzo Que yo hacía Para caminar Y que todavía hago Me llevaba Como a cambiar De cuadro A caminar Como de una manera Comparona Como me decían Pero para subir La escalera Sí se podía notar Porque yo tenía Que agarrarme Las rodillas Y subir De una manera Muy exclusiva El hecho es Para terminar De la anécdota Es que cuando llegamos allá Entonces nos quedaba Poco tiempo Para disfrutar Sí ¿Qué te imaginas Que hicimos? Llegaron más tarde Atrasamos el reloj No mentira Atrasamos el reloj Para cuando llegáramos A la casa Mi hermana Bueno ¿Y qué fue? ¿Dónde llegamos? ¿La atrasamos? ¿La hora? Sí Y yo pero eso A la 12 Era la 1 Pero en el reloj Yo son la 12 Bueno pues el reloj Que tú nos prestaste Entonces está dañado Porque es la hora Que tiene Pero eso es Resultado de mi complejo Porque yo me complejaba Yo no quería Que me vieran subir Mi hermana me apoyó Con la que salí A que esperáramos Que la gente se fuera Para Para complacerme Y ser feliz El hecho es que Cuando yo llegué arriba Yo bailé Y mucho Pero Sí A mi hermana Que me perdone Por haberle mentido Que tampoco Ella lo sabía ¿No sabía eso? No Y hace unos añitos Te engañaron Me pasaron el reloj Sí Y seguro que ella Botó ese reloj Pensaba que estaba dañado Sí Porque tú estás hablando De una década y más En ese tiempo Un cuento de 10 años Ya tú sabes Sí Ana María No te pregunté Porque bueno Me dijiste que tú De manera personal Tomaste esto Con valentía Pero tu familia ¿Cómo lo tomó? Sí Mi familia Lo tomaron Aparentemente También Suave Aunque mi madre Hace poco Me confesó De que ella Se echaba a un lado A llorar De que ella En un momento dado Le habló a un hermano De la iglesia ¿Qué Que ella iba a hacer Con esa hija Con esa condición? O sea Volviéndose loca Como toda madre Que tenga una situación ¿Verdad? Pero yo creo que El ánimo que siempre Me ha caracterizado Le ayudó para bien Porque Yo soy de la persona Que digo Que donde yo pueda Llegar sola Donde yo pueda Hacer Algo sola No debo De pedir ayuda Y si tuve problema En esa parte Con ella Porque ella Quería ayudarme Sobremanera Y yo Mamá No me va a hacer daño Déjeme que yo Puedo sola Que Si usted Ahora está conmigo Y me quiere ayudar Pero ahorita Yo estoy sola ¿Quién me va a ayudar? Claro ¿Cómo lo vas a hacer? Sí Entonces te digo Y se me aguan los ojos Cuando Hace poco Fue que ella Me lo comentó De que Se vio sumergida También En un momento De tristeza Porque La distrofia muscular Es una enfermedad Que Solo lo que la padecemos Sabemos lo fuerte que es Aparentemente Por eso te dije Déjame mejor sentada En la silla de rueda Porque aunque yo camine Con dificultad Es bueno reflejar Porque Sentadita en otra silla normal Aparenta tener nada O sea No puedo tener No aparento tener nada Sin embargo Con esto de Yo quedarme en la silla de rueda No es para que se apenen No para nada Cuidadito Porque no me gusta eso Si no Para que la persona Entiendan que El estar en una silla de rueda No es un sinónimo De quédate ahí No para nada No es un sinónimo De estar inválido Minus válido Como tuve que corregir En el día de ayer A alguien Porque minus Es menos Inválido Es lo que nos sirve Entonces en conclusión Estar en una silla de rueda Es Tú tener una condición física Y aceptarla Saber que lo que tú tienes Es algo que te va A impedir Tú hacer Algunas cosas Pero quizá Desarrollar otras Y No acomplejarse Por estar sentadito En una silla de rueda Eso se lo Pido por favor A las personas Que padezcan De cualquier Dificultad física Que acudan A su silla de rueda Como en mi caso Para seguridad Para En este caso En el caso mío No caerme con facilidad Yo llegué aquí Feliz de la vida Y Mira La silla de rueda Yo la utilizo De hace dos años Hacia acá Y fue por una experiencia Que tuve En En el ministerio de educación Valga la publicidad Porque una persona Me tuvo al tumbar Yo iba agarradita De mi otra sobrina Y vino rápido Cuidado Permiso, permiso Y me sal llevar Y de hecho Un señor dijo Ven una silla de rueda Cuando tú vuelvas Yo no había tomado La silla de rueda No por complejos Dios lo sabe Que no es así Pero yo entiendo Que si tenemos Un poco de movilidad Más a la persona Que padecemos De distrofia muscular Debemos de mantenernos Lo más que podemos De pies Estar sobre nuestros pies ¿Es bueno Para la condición Hacerlo? Sí Porque si nos acomodamos A la silla Nuestro cuerpo Va a tener Un descanso extremo Y ya los músculos Que hasta el momento Nos funcionan Van a dejar de funcionar Porque han tenido Un descanso Por ejemplo Tú estás sentado ahí Si tú duras cinco horas Para tú pararte No te va a parar Igual que si tú Te sientes y te paras De una vez Y no tienes Una condición física Eso pasa Con nosotros La persona Que tenemos Una condición O sea que es bueno Para ti Por la condición física Que tienes No te va a dar Si por ejemplo Si por ejemplo yo llego A mi casa O llego ahorita Donde me voy a hospedar Y debo de durar Lo más importante No te puedes limitar No te puedes limitar Entonces concluiste los estudios Seguiste adelante ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde estudiaste? Después que pasó Toda la parte secundaria Que yo estoy asientada En muchos centros escolares Ok Sí Porque Tuvimos que mudarnos Varias veces De hecho el cuarto Cuando entré A ver Te digo Llegué a San Francisco Hice sexto Y séptimo En un centro Octavo En otro Primero Segundo En otro centro Luego voy Hacia mi campo Otra vez Porque mi hermana Hice casa Y para dejar La de luna De miel Tú sabes Un ratito sola Me voy Hacia mi campo En donde Ya tenía la dificultad Agraviada Y Y nada Me fui a estudiar Mi tercero de bachiller Con mucha dificultad Incluyendo que Tenía que pedir bolas Tenía que irme a pies De vez en cuando Todavía ponía Ponía a caminar Aunque el cansancio Era un poco Notorio Sí Hasta Al extremo De coger bola En un volteo En un camión En un camión En un camión Atrás Pero tú no te paras De verdad Ya no Yo le dije a los muchachos Bueno De lo que hay Teníamos más Nos soltaban A la Despachaban A las 12 Verdad Y teníamos casi Las 2 de la tarde Esperando bola Y no pasaba nadie Pasó ese vuelto Dicen Sí entonces Pero ya No la vamos a dejar Y yo no Súbame Y así Llegamos En caramate ahí Claro Entonces Yo digo que Donde yo no pueda llegar sola Donde no pueda llegar sola Pues Sí necesito que me remolguen Claro Con ayuda se llega Claro De hecho Cualquier persona A pesar de no tener Ninguna condición De salud Necesita apoyo Y soporte Para lograr muchas cosas En la vida Entonces eso no No tienes por qué limitarte Bueno sí Entonces ya ahí hago El tercero de bachiller El cuarto Volví como a sentir Ese complejo Porque la distrofia Aumentó aún más Las caídas más constantes Ya no subía escalera Subía escalera Pero con mayor dificultad Y me paralizo Dejó de estudiar un año Entonces mi hermana María Verónica Me dijo Que podía estudiar De manera De manera libre Que en ese entonces Se aceptaba En donde yo recibía La clase Porque una muchacha Me prestaba los cuadernos Y yo los fines de semana Copiaba las clases Se le entregaba Los domingos Ella me la prestaba Los viernes Copiaba desde el viernes En la noche Hasta el domingo A las 3 de la tarde Y solo iba a examinarme Los exámenes Los exámenes Y así terminaste Así terminé mi bachiller Luego voy a investigar Para inscribirme En la universidad Para estudiar Orientación Pero se dificulta No tanto en mi condición Sino lo económico Y no pude acceder A la misma Luego voy a Investigar Cómo se hace Para estudiar Locución Alguien me informa Y procedo a estudiar Un año y seis meses Y ya tenemos En el oficio De la locución Vamos para 15 años 15 años como locutora Sí Cuidado si calculan la edad No jamás Dime una cosa ¿Cómo inicia entonces Tu proyecto Radial? Mira Antes de iniciar De dar inicio A mi proyecto Radial Pasé por muchos Programas de radio En donde No debo dejar Mencionar el programa Acontecer 2000 Del colega Luis Gutiérrez Y de su hermano José Manuel El programa Venciendo Barreras En el cual dure En el último Que mencioné Siete años y medio Después de siete años Y medio Una colega Llamada Joanny Cordero Coincidimos En la idea De proyectarnos Un poquito más O sea De volar Con alas propias En ese entonces Yo también trabajaba En televisión Presentando un programa De humor Y me hace ya la propuesta Vamos a poner un programa De radio Ana Digo ya A mi me gustaría Televisión Me estaba enamorando De aquello tan tedioso Que trabajar en televisión Pero bueno Coincidimos en esta En esta idea Y luego ya Lo materializamos Y formamos Este programa Llamado Contacto RD Presentamos La propuesta Al dueño De la emisora Le gustó Buscamos horario Y nos lanzamos El 25 de agosto Del año 2012 Nos lanzamos Sin tener Un patrocinio Ay Por la emisora Hay que pagar 8 mil pesos Y como lo hacemos En ese entonces Yo tenía unos ahorritos Y ella trabajaba En un En una oficina De abogado Media tanda Donde recibía Creo que 3 mil O 3 mil 500 pesos Que no le dan Para pagar Ni siquiera La mitad De la cuota De la emisora Y para sobrevivir Porque Me imagino Si no Pero vamos a hacer Que sus padres Le apoyaban Para sobrevivir Pero ella Después de tomar Esa responsabilidad Tanto de ella Como mía Que íbamos a pagar Ella 4 mil Y yo 4 mil pesos De los 8 mil pesos Que se pagan Dice ella Bueno Yo tendré que pedir Lo otro Que me falta Para completar Y tú ¿Con qué cuentas Ana? Digo yo Bueno Yo tengo unos ahorritos Vamos a arrancar Arrancamos nuestro programa Contacto RD Con el patrocino Oficial de Dios Y con toda esa Energía positiva Que nos caracteriza Y ya cumplimos Recientemente 8 años En el aire 8 años En el aire No ha sido fácil Porque el mantenerse Mira que llegar Iniciar No es nada Cualquier inicio Muchos iniciaron En el trayecto De nosotros Pero mantenerse Es lo esencial Y lo hemos logrado Aunque mi compañera Tuvo que retirarse Por situaciones Ajenas a su voluntad A los 6 meses Ana me tengo que ir A los 6 meses A los 6 meses De haber iniciado el programa O sea que usted siguió Sola Si dice ella Y tú Continúa Digo claro Hay que continuar Le digo a Don Machacho El dueño de la emisora Mire Mi compañera Se va a retirar Del proyecto Ya ella no va a poder Seguir Y tú María Digo Yo qué Tú vas a seguir Yo claro que sí Ahora es que hay Ana para arrastrar Son 8 mil Sí Pero yo siempre Estoy confiada De que Dios provee ¿Cómo lograste Sobrevivir Con el proyecto Sola? Sí Todavía esos 6 meses El programa no pagaba Programa O sea publicidad No teníamos publicidad Para pagar Pero yo Me pongo a orar Más fuerte De lo que había orado Para iniciar el proyecto Y digo Dios tiene que Que suplir Porque Este es un sueño Que ya está abierto Y tiene que encaminarse Y no puedo tirar La toalla Entonces Tocó puerta Para Para conseguirlo De completar El programa Que Que ya Recuerdo Sí Escúsame Que en el otro programa Donde te estoy hablando Que tenía 7 años Y algo Yo tenía 2 Anuncitos Anuncitos chiquiticos O sea que pagaban Poquito Pero yo no me lo llevé De una vez Con el plan No me lo voy a llevar Porque Si no puedo Permanecer allí Me daría cosa Como de Arrancar Con Con los Los míos Para ahí Pero sí Me vi en la obligación De llevármelo De hablarle al señor José Manuel Gutiérrez Tengo que llevarme En mis dos Anuncitos Porque Yo tenía que darle Un por ciento a él Y allí no tenía que darle Un por ciento a él Claro Y de hecho Yo estaba trabajando En mi programa Pero también asistía Al programa Venciendo Barreras Estabas en los dos El propio y el otro Sí Y asistía también A otro programa De televisión Al mismo tiempo A tres programas Bueno el caso es Que si después Tocamos puerta Algunas no abrieron Otras sí abrieron Gracias a Dios Entonces Completamos Lo de pagar El El canal La emisora Aunque lo del pasaje Josearlo por ahí De otra manera Y nada No quedaba Ni para un chicle Pero Hemos comido Muchos chicles Después de De ese trance Qué bueno Sí Qué bueno Qué buscas con tu proyecto Cuál es el propósito De tu programa Fíjate Contacto RD Tiene Una idea central Y es De motivación De motivación personal Tratamos temas Que quizás Otros programas Lo odian Temas Como tú Usted sobrevivir De cualquier circunstancia Hablamos de la perseverancia De los valores Es el matiz principal Porque entendemos Que el ser humano El ser humano Está capacitado Para cambios Para que si tú estás En una situación Ahora no te quedes Sumergido allí Tenga la voluntad Las agallas De levantarte Por eso tratamos temas De esa índole Qué bueno Tú sabes que me Llamó mucho la atención Que Y es bueno que la gente Asimile esto Porque es muy Pero muy importante A pesar de la condición Que tienes Te enfocas En producir En sustentar Y llevar durante Tanto tiempo Un programa Para motivar A otros Cuando quizás Para mucha gente Tú eres la que necesitarías Apoyo Motivación Tú estás haciendo Lo que nadie se espera Que tú Que tú hagas Exacto Sí Aparte de esa parte Formal que tenemos Sí claro Vamos a Les brindamos Al público Que también le encanta Cosas joviales Tenemos segmentos Hot joviales Como notas curiosas Contacto informativo Pero cero Informaciones negativas Porque entendemos Que durante toda la semana La gente recoge Informaciones por todas las vías Entonces tratamos De que si se va a informarse Algo que sea Que tenga el momento Pero que Que no lleve nada De negatividad Que no sea negativo Exactamente Entrevista En esta parte Tengo un poquito De inconveniente También porque Tenemos un segmento Llamado Para promocionar A los jóvenes Pero para promover Nuevos talentos Así se llama Nuevo talento Ok Nuevo talento Sí El caso es Que tú sabes Que los nuevos talentos Están produciendo música Que lamentablemente Están vacías Con un contenido Que no es muy educativo Y eso sí lo cuidamos En nuestro programa Ana María Es muy frecuente Que te lleguen Nuevos talentos De la música urbana Te lo digo Porque es lo que Está de moda Y lo que tú mencionas Muchos de ellos Hacen un contenido Que va muy de la mano Con lo que están Posiblemente viviendo En sus comunidades En sus barrios Hay poco cuidado De la letra Sí Eso es evidente Pero me imagino Que se te acerca Muchísima gente ¿Has tenido que decir Mucho que no? Sí Claro que sí He tenido que decir Mucho que no Por lo que te expliqué Hace un momento Pero gracias a Dios Que lo manejo De una manera Muy formal Para que no se me sientan Incómodos O no se sientan Que están rechazados Tú sabes Le explico Que esa no es la línea De nuestro programa Que si puedo Conectarlo con otros Colegas Pues para mí Sería un placer Y nos quedamos contentos Y de hecho Yo tengo un sobrino Que le gusta cantar Que por cierto Después de que quiere Estar en este escenario Y yo prepárate para eso Que de hecho Él grabó un tema Y no bajo mi línea Entonces el hecho De que sea familia mía Tampoco yo le doy El permiso Para tener parte En nuestro programa Yo le dije Cuando él me dijo Mira tía Este es mi tema Él tiene 13 años Y yo mira Aunque sea mi mamá Si graba un tema De esa manera Yo no lo puedo hacer Porque es que yo siento Que estoy Etropeando Lo que Durante todo este tiempo Es realizado Como es el caso De una ocasión Me contrataron Para animar En una emisora Y ese señor Me pescó Porque me escuchó Grabando un anuncio Y dijo Oh Y que maldita voz Y yo no Bendita Y donde tú Estaba escondida Pero como yo Trabajaba los fines De semana Y él frecuentaba De lunes a viernes Él no me había visto Y me lleva Hacia su oficina Y me dice Mira yo te necesito Para que tú trabajes En la H Y yo haciendo ¿Qué? Animación Leyendo una noticia Cada cierto tiempo Y yo bueno Vamos a darle Me lleva Para que yo Tome las prácticas Durante una semana Inmediatamente Me contrataba Pero No sabía La parte gris Es que Él quería Que yo fuera Un poco Picante Como un ejemplo Que me dijo Él Ana María Yo quiero más Digo A qué usted se refiere Como que sea más Más picante Y me lo dijo De esta manera Que yo le voy a decir Mira La muchacha Que estaba anterior Que tú Me dijo él Cuando le llamaban Le decía Mira fulana Quítatelo Panti Y decía Sí papi Me lo voy a quitar Yo Espérese No Yo no llego para allá O sea Ya con siete años De estar en un programa Formal De llevar una línea De mensaje positivo De hablar sobre valores Y que yo esté en una emisora Donde si me llamen Que yo acceda eso No señor Yo soy de las que creo Que todo el dinero No se gana Que todas las oportunidades Hay que observarla Para aceptarlas Yo me sentí feliz De haber durado Ese tiempecito Que duré Porque fue algo diferente Pero Ese fue el motivo Del cual yo no pude Continuar haciendo Ese tipo de animación No pero no va contigo Además No va conmigo No va contigo Ni con tus valores Ni con lo que quieras No de hecho Él entendió Y me dijo No lo que voy a hacer Es que voy a tratar De formar un proyecto De tu línea Y te voy a llamar Y yo Ahora si estamos hablando Qué bueno que entendió Ana María ¿Alguna anécdota Que recuerdes Que quieras compartir Con nosotros? Sí mira La anécdota Que voy a contar Es para que le sirva De bienestar A la persona En general No a la persona Que tenga nada más Una condición física Durante el proceso De mi carrera Yo me dirigí En una ocasión A solicitar Una publicidad A una institución En San Francisco De Macorís Bueno Al ayuntamiento El síndico Que estaba de turno En aquel entonces Cuando Fui a la A la A la Reunión La solicitud De publicidad O patrocinio Fue aceptada Pero la misma Requería De otro protocolo De que sea firmada Por el síndico Y bueno Cuando me avisan Que debo hacerlo así Voy un día Hacia San Francisco Porque no vivo En la misma ciudad Debo desplazarme De mi lugar Hacia San Francisco El síndico Ese día No llegó Voy otro día Estaba en una reunión Y no me dejaron pasar Me dice un Un regidor Francis Rodríguez Ana María Pero ve mañana Que hay sección Aunque eso no es para eso Pero quizás Te acepten Porque tú no puedes Estar dando tanto viaje Detrás del síndico Digo ya Está bien Gracias Bueno pues ve ahí Cuando me dirijo Al otro día A que me firmen El documento Que había sido aprobado Espero un momento Que yo creía prudente Después que vi Que alguien más Le pasó unos papelitos Al señor síndico Me paran de mi hacienda Y le pasó el mío Cuando él Sin mirar Lo que yo le estaba pasando Hizo un gesto de No 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 hay ayuda Oh ya Dije yo Oh Ok Me retiro de ahí Respiro profundo Recuerdo que andaba Con mi sobrina Milkeyris Que me acompaña En el día de hoy Y Una regidora Todo el mundo se dio cuenta Porque yo no pude Hacer el gesto Por la movilización De mis brazos Pero su gesto Se notó a kilómetro Y la sala completa Se dio cuenta Sin embargo Una señora Una de los reidores Se paró Y me persiguió Hacia donde yo Ya me iba Y me dijo Ven acá Ana María ¿Qué pasó? Pero él debe de firmar eso Porque eso es una publicidad ¿Qué pasó? Préstamelo a Ana María Y yo le dije No Se le agradece Pero yo no quiero Que lo firme así Le dije a la secretaria Hazme el favor Inscríbeme Para la próxima sección Dijo ella Ella más o menos Me leyó la mente Dijo Ok Sí Está bien Hácelo así Cuando me inscribo Para 15 días después Llego a mi casa Cuento la experiencia De lo que me pasó Y le digo No pero tranquilo Esto se va a resolver En 15 días Durante ese tiempo Yo estaba imaginando Cómo lo voy a hacer De hecho Recuerdo que le comenté A mi mamá Y le dije Lo que iba a decir Dice mi mamá Muchacha Ten cuidado Si te sacan Para esa de ahí Dijo no mamá Porque yo no voy a matar A nadie Yo voy a reclamar Mi derecho Yo voy a hablar Por aquellos Que no tienen voz Bueno el caso Es que cuando llegue El día 15 Ese día tan Esos 15 días pasan Ese día tan esperado Le digo Al señor Que me inscribió Mire Yo soy el turno Número uno Pero por favor No me llame Si el síndico No ha llegado Porque yo me voy A dirigir a él Ok Pero ese día Llegó temprano Bueno pues cuando Aprovecho mi oportunidad Que me llaman Con los documentos En mano Le digo Les recuerdo Quién soy Me le presento Le digo el motivo Por el cual estoy Yo estoy aquí Porque en la pasada sección En la antepasada sección Hice la propuesta De publicidad Y la misma Fue aprobada Pero esta requiere De la firma del síndico Para entrar en vigencia En la pasada sección Yo no tenía la oportunidad Porque no me inscribí Después de haber dado Algunos viajes Y no conseguir Encontrarme con el síndico Alguien me sugiere Que venga Entonces me acerco En un momento Que yo creí prudente Y el señor síndico Él estando ahí En el frente Dijo No No hay ayuda Pero yo no estoy Buscando ayuda Yo estoy trabajando Porque yo estudié Y yo me examiné En la Comisión Nacional De Espectáculos Públicos Para trabajar Con un permiso Donde acredita Que Ana María Alexis Está autorizada Para trabajar En cualquier medio De comunicación Yo no estoy pidiendo ayuda Yo no estudié Para estar en una esquina Con un megáfono Deme un peso O como se le quiera llamar Estoy aquí Como cualquier colega Que pueda venir A solicitar una publicidad Eso fue lo que yo hice Entonces Yo necesito Que se le dé una respuesta A lo que Yo he solicitado Es cuanto Muchas gracias Le dije Ahí todo el mundo Se miró Recuerdo que El presidente De las salas Sugirió Que el síndico Debería tener Un día específico Para eso de las firmas Para no Tener esos Contratiempos Él también Se levantó Y dijo Que no Que fue un malentendido Pero no Ningún malentendido Porque no solo Fueron mis ojos Que lo vieron Habían testigos De eso No se disculpó No No Y dijo ¿Cómo va a ser? Porque para mí Es mejor un placer Que una joven Como usted Pero eso no lo dijo En el momento Porque a él No le costaba Leer el papel Claro O no dar notar Que yo andaba pidiendo O decir Espera Que en un momento dado Lo voy a hacer El caso es que Nada Va un señor Recuerdo Y me pone la mano En el hombro Y me dice Mira te felicito Porque hiciste algo Que no muchos Se atrevían a hacer Y digo Gracias Lo que pasa es Que nosotros Los seres humanos Por el hecho De que otra persona Esté en un pedestal O esté en aquella En la cima No puede dejar Que se le pisotee No puede permitir Que por ninguna circunstancia El otro se sienta mayor Que usted Somos personas Y hay un ejemplo vivo Que de hecho Venía yo comentando Con mi sobrina Que esto del coronavirus Vino para identificar Que todos somos seres humanos Todos tenemos que andar Con mascarilla Todos tenemos que cuidarnos Entonces Por el hecho De una persona Tener un rango No quiere decir Que te pisotee A ti Que me estás mirando No permitas Que porque una persona Tengas más rangos Que tú O quizás menos Te quiera Poner a ti en el piso Hablas cuando tengas Que hablar Defiende tus derechos Recuerdo que yo salí De ahí con una satisfacción Inmensa Yo dije Gracias a Dios Que me permitió Decir esto Porque yo entiendo Que después de ese día El síndico No va a volver a hacer Eso con nadie Eso con nadie ¿Lo firmó? Firmó pero sin leerlo Lo firmó sin leerlo Pero firmó Y entró en vigencia La publicidad Sí, claro Excelente Y sin leerlo Vladimir Y recuerdo que después Un año después Me convocan a mí Que precisamente Yo estaba aquí en Santo Domingo En una diligencia Y me llaman Ana Necesitamos tu hoja de vida Y documentos Tal cosa Porque Tal día es el premio Regional de la juventud Y queremos esos documentos Tú y yo Oh Y todavía el síndico Estaba vigente ahí Y yo Ah pero que raro Que me vayan A tomar en cuenta Cuando estamos allá En el escenario Del Del El premio Dice mi sobrina Ay y ese no es el enemigo tuyo Que te llaman Un enemigo No muchacha Dice Dice Ya tía cuidado Si hay un premio Que te van a dar Pero yo no creo Porque si el síndico Todavía La institución Tiene que ver con eso Con lo que tú le dijiste No creo que vaya a pasar Y yo no Dios es el que obra Y Recibí en el 2016 El premio Regional a la juventud Por mi Excelente labor Por mis aportes A la zona de San Francisco De Macforis Y a todo el mundo Porque también Llegamos a través De la magia De la tecnología Tú sabes Claro A nivel de la transmisión Por Facebook A cualquier rinconcito Del mundo Excelente Y sabes Eso a mí Como te digo Me llenó de mucha satisfacción El poder vivir De esa experiencia En el momento Me hizo daño Porque te dije Tuve que respirar profundo Pero Es algo que me dejó marcada Pero creo que Con yo contarlo También dejará marcada A otras personas Para que se empoderen Para que no permitan Que nada ni nadie Les robe su sueño Su fortaleza Descúbrete Lo fuerte que tú eres Y deja las debilidades De un lado Yo les dije al principio Que le iba a presentar Una historia De resiliencia De avance Pese a las adversidades Y yo creo que Eso es lo que hemos visto En esta edición De Más Allá de las Redes Yo quiero que cerremos La entrevista No sin antes Pedirte que le des Un mensaje final A la gente No solamente A quienes tienen Una condición de salud Que quizás Ellos entienden O ellas entienden Que les limita Sino en términos generales Al mundo A la población La gente que te ve Si mira Aprovechar este escenario De Más Allá De las Redes Para dejarle Un mensaje positivo Y es que Si usted está vivo Ejecute No se quede sentado De hecho Ni por esto Ahora de quédate en casa Ahora durante el día Usted puede hacer cosas Sea una persona abierta A realizar Que si el plan A No le funciona Pues inicie con el plan B Porque el ser humano Está diseñado Y capacitado En algunas áreas Algunos Algunos en una Y otras en otro Para hacer muchas cosas Lo que pasa Es que no nos dedicamos A descubrirla Porque Te voy a contar algo Ahora con esta Situación de la pandemia Muchas personas Están desempleadas Y otros Han tenido Y ellos Han tenido que acudir A descubrir sus talentos A trabajar cosas Si usted no lo ha descubierto Hágalo Porque debe de estar Por ahí escondidita Decirle que por nada En la vida Se sienta Que ya no puede más Recuerde que Tanto así como Como yo Que he pasado Muchas vicisitudes Y aún estoy Con la energía positiva De seguir adelante Hay muchas guerreras Y muchos guerreros Que se atreven Y a ti Que no tiene una condición Física Que quizá es mental Que quizá te ha puesto Un no puedo Saca eso de tu mente Porque si dices No puedo No va a poder Cambia ese no puedo Por yo si puedo Excelente Señores Más claro de ahí Imposible Ustedes saben Que eso es parte Del compromiso De este proyecto Este tipo de historias Es la que ejemplifica Realmente lo que Nosotros buscamos Más allá de las redes Demostrarte a ti Que estás ahí Que tienes una limitación Mental O que quizás crees Que tienes una limitación Física Que a pesar de todo A pesar de las dificultades A pesar de que en la vida Te han pasado muchas cosas Que te han golpeado Tú Si te determinas Si te enfocas Si te dispones Puedes lograr lo que sea Ana María Muchísimas gracias Por compartir tu historia Con nosotros Gracias a ti Y augurarte muchos éxitos En este hermosísimo Proyecto que tienes Proyecto ya en vida Porque le llamamos proyecto Cuando no ha salido al aire Pero de verdad Que me gustan mucho Las historias Que tú cuentas Y ese positivismo Que puedo captar A través de las redes Lo he comprobado En este momento No, no Gracias a ti De verdad Por ser parte Porque sin historias Como la tuya Esto no sería posible Así que gracias Señores A ustedes como siempre Decirles que son parte Fundamental de este proyecto Ayúdenme a continuar Promoviendo lo mejor De la República Dominicana Recuerden que yo soy Vladimir Jaques Y nos vemos En la próxima No, no 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 Gracias por ver el video